Un ejercicio es este, os da la gráfica de tres rectas y tiene que calcular las ecuaciones de las tres Entonces lo primero que tenéis que hacer es coger dos puntos de cada uno, yo os he señalado aquí los puntos Por ejemplo, esta pasa por el punto, voy a llamarle punto A, 1 menos 2 Y el punto B, 2, 4 Entonces, recuerda la fórmula La pendiente es y1 menos y0 partido de x1 menos x0 Y la ecuación de la recta y igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0 Os he contado ya la regla neumotécnica que uso o no, para acordarme 1 menos 2 y 2, 4 Entonces esto es un problema solo de sustituir las letras por número Esto sería x0 y 0 y esto x1 y 1 Pues yo no pienso, yo solo sustituyo Y1, 4 Menos y0 menos 2 Partido x1, 2 menos x0, 1 ¿Vale? Y me queda 4 más 2 6 Entre 2 menos 1, 1 O Es menos 1 Menos 1, menos 2 Menos 1 Menos 1 Entonces aquí saldría 3 La pendiente es 2 Es que la pendiente 6 es muy grande La pendiente 1 es cuando es así La pendiente 2 es un poquito más Pero la de 6 sería una cosa así El conocimiento hace que nos demos cuenta de los errores ¿Me puedo equivocar? Sí, pero me puedo dar cuenta Y la ecuación de la recta sería Igual a y sub 0 Que es menos 2 Más la pendiente que es 2 Por x menos x sub 0 Que es menos 1 Igual a menos 2 Más 2 por x más 1 Igual a menos 2 Más 2x más 2 Igual a 2x Tal y como lo he hecho Lo he dibujado mal Porque tendré que pasar por este punto ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Esta es nueva? ¿Nueva? ¿Tú cuál usas? Esta es la ecuación punto pendiente Y tú usarás mx más n ¿No? Lo mismo Te la hago con ahí mx más n ¿Pero tú sacas la pendiente así o no? Sí, sí Vale Si sacas la pendiente así Te coge y pasa acá la n Haces y sub 0 igual a m Por x0 más n El punto A es 1 o menos 2 Es menos 1 o menos 2 Menos 1 Porque está para la izquierda Menos 1 Y sub 0 es menos 2 Igual a m Que es 2 Por x0 Que es menos 1 Más n Fíjate que n da 0 La ecuación de la recta es Igual a 2x más 0 Igual a 2x Da igual como lo haga Te va a dar lo mismo Sí Lo va a sustituir aquí 2x más 0 2x aquí está x0 y 0 he usado el punto este menos 1, menos 2 menos 1, menos 2 x0, menos 1, y 0, menos 2 he sacado la n la m ya la tengo, ¿no? que vale 2 pues pasa acá mx más n, si la ecuación es igual a mx más n donde pone m pongo un 2 y donde pone n pongo un 0 ah, vale, si si se usa sacando la n, ¿no hace falta poner y su 0? no no la roja ¿hago la roja o no? la roja o la verde la verde pasa por el punto este sería el 1, 2, 3, 4 menos 4, 2 y por el punto 1, 2, 3, 4 menos 2 entonces saco la pendiente esto sería x0, y 0 x1, y 1 y 1 menos y 0 partido x1 menos x0 sería menos 2 menos 2 menos 4 partido 8 o sea que la pendiente es menos 1 medio esto y 1 menos 2 menos y 0 que es 2 menos 2 menos 2 vale ¿al qué? ¿al qué? menos 1 medio ¿por qué? ¿que no ha seguido? la y su 0 y la x su 0 partido al revés en vez de ser menos 4, 2 es 4 vamos a ver este punto es 1, 2, 3, 4 menos 4, 2 y el segundo es 3, 4 da lo mismo que nombre que es 4 es verdad, es 5 pues yo he puesto 4 ya, ya no me ha cambiado 1, 2, 3 y 4 y yo 4 no, la azul no pasa por ahí que no que no que no el que? ¿te ha puesto los puntos al revés? ¿te ha puesto los puntos al revés? con los puntos al revés da lo mismo vamos a ver con los puntos así sería i1 2 menos i0 menos 2 partido menos 4 menos 4 4 partido menos 8 menos 1 medio ¿y ahora qué? lo puedo hacer con la fórmula esta da igual da igual que da lo mismo i0 igual a m por x sub 0 más n y sub 0 es 2 m es menos 1 medio por x más 0 y de la otra manera sería i igual a i sub 0 que es 2 más m menos 1 medio por x menos x sub 0 que es menos 4 y viva Chum Norris y aquí tendré que multiplicar x partido 2 menos 2 y queda lo mismo menos x partido 2 lo mismo es que da lo mismo lo mismo da que da lo mismo sigo y la roja la robamos fácil vamos a ver a el punto 0 3 y b que es este el punto 3 0 pago la pendiente que sería y 1 y 1 0 menos y 0 3 partido de x 1 3 ¿qué pasa? ¿en dónde? aquí aquí menos 1 medio por x menos 1 medio de x que es menos x partido 2 y menos 1 medio por 4 es menos 2 menos 4 partido 2 que es menos 2 y en esta y en esta vamos m vale menos 1 lo puedo calcular de dos maneras con esta fórmula igual a y sub 0 que sería 3 más m que es menos 1 por x menos x sub 0 que es 0 me queda y igual a 3 menos x y de la otra con la n y sub 0 igual a m por x 0 más n y sub 0 3 igual a m menos 1 por x sub 0 que es 0 más n y n me da 3 y queda y igual a menos mx más n lo mismo 3 menos x que menos x más n da igual ya agudo